En las películas, o en otros países pasa. Acá no, en la tele lo he visto en otros países, pero ver lo que ahora quisiera prender las cámaras para ver cómo... debe haber sido de terror. En el barrio Paihüen se vivió una tarde de película, porque un tornado pasó y no solo rompió vidrios, voló techos, sino también que algunos vecinos están tratando de buscarle explicaciones, animales que no aparecen y algunas cosas que volaron, que terminaron en otro barrio cercano de este sector. Solamente algunas casas se vieron afectadas, e incluso también falta del suministro eléctrico, obviamente por caída de postes de electricidad. Un problema que ya los vecinos empiezan a encararlo de otra manera. Creen que hay que darle solución. Sin embargo, ante la naturaleza parece que todo parece ser imposible. Y aparentemente por comentarios de vecinos ha pasado un tornado. Hay algunos vecinos que lo han visto en la formación. Todo aparentemente arrancó en Cali el 3100, y bueno, fue una manga que fue recorriendo el barrio y lo que agarró lo fue levantando. Solamente problemas en domicilio, no hubo problemas con vecinos ni nada. Hasta el momento hay todo materiales. ¿Es un lugar propenso, digo, cuando hay tormentas y que sucede algo? Y es un lugar que está muy abierto, no hay mucho reparo, y bueno, han ocurrido hechos. Hace dos meses se voló un techo de una casa, y bueno, ahora hay tres viviendas que fueron afectadas, más el tendido eléctrico. Se quedaron todos sin luz en este sector. Estamos todos sin luz, sí. No, nosotros estamos trabajando acá con él, y de golpe se empieza a levantar un viento fuerte, ¿viste? Y se juntó allá, donde se ven las columnas. Se hizo como un bemolino y empezaba a volar cosas por todos lados. Estábamos con él y bueno, lo fuimos ahí al frente, no le dio tiempo a nada. ¿Y en ese momento pensaban que era un tornado o simplemente un viento fuerte? No, no, fue un viento fuerte. O sea, fue un viento fuerte. Estábamos con él y... ¿Y empezaban a ver cómo empezaban a volar las cosas? Sí, sí, se veía. ¿O no, Pablito? Se veía cuando empezaban a volar los tirantes, pedazos de chapa. ¿Y se asustaron en ese momento? Sí, pero ¿a vos qué te parece? ¿Sabés cómo fuimos allá adentro? Yo estaba acá en mi casa, que mi casa es ahí, y cuando sentía el ruido del viento salía afuera y vi cómo se volaba todo el techo, ¿no? ¿Cuál es la primera sensación cuando salió y vio todo esto? Sí, sensación ninguna. Tratar de... tratar de resguardarte que no te pase nada, ¿viste? No otra cosa, porque contra eso no podés ir, así que... Después cuando salió vio todo tirado, todo de la forma como estaba. No, no, y vecinos también, que le voló techo también y todo. ¿Escuchó el estruendo, digo, de las cosas como si iban volando? Sí, sí, sí. Sí, sí, iba todo en el aire, pero como 30, 40 metros de altura y todo volando arriba. ¿Cómo se lo chupaba el viento para arriba? ¿Y la primera vez que vi una situación así? Sí. No siento por televisión otra vez, no la había visto nunca. Dicen que es de película. Sí, 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 la verdad que sí. Los que lo pueden explicar son los vecinos que estaban mirando, que venían avanzando de allá, tirando póster, y cuando llegó acá agachó como una cola y empezó a reventar todo, todo. Estábamos acostados, reventaban vidrios, reventaba todo. Pasó, se metió, salió, levantó todo, voló todo a bosque alto. Y no sé para dónde fue, no sé, ahora voy a mirar las cámaras que debe estar grabado. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Acostados, estábamos todos acostados. Fue una explosión enorme. Primero, gritaba al loro. Y nosotros le dijimos, estás feliz porque llueve. Porque a él le encanta cuando le tirás agua, estás feliz porque llueve. Y la verdad que nos sorprendió mucho porque cuando quisimos darnos cuenta, ya yo tenía que agarrar la perra vieja que estaba al lado mío, un vidrio me cayó y después ya tenía que venirme con mis hijos que duermen acá adelante y después ya no. Vos date cuenta que levantó las ruedas de la jaula del loro, las voló. Las voló y se las llevó. Levantó las macetas de cemento. Levantó las macetas de cemento, cosa de loco. Cosa de loco, la verdad que no se puede creer.